Buenas tardes amigos, hoy les voy a enseñar lo que les prometí en el altar. Ya hice los pibipollos, se les enseñe el tutorial y ahorita ya pusimos el altar. Tienen las flores, las velas, que es la luz y el aroma que conduce a las almas hacia el altar. Los dulces porque hoy 31 de octubre empieza el canal Pichán, que es la comida de las almas. Y entonces vienen, según la creencia de nosotros, católicos, vienen a visitar, a recorrer sus hogares. Y encontramos, aquí tenemos el agua porque tienen sedientas, sal para las ánimas que andan perdidas. Hoy es el día de los niños, hoy es el día que se le pone y se recuerda a todos los niños que no nacieron, que el embarazo no se terminó y los niños que han fallecido por cualquier accidente o enfermedad. Hoy se les recuerda, son los dulces tradicionales que tenemos, las velas, mandarinas. Y la foto, los he querido, que mañana día primero, mañana primero de noviembre es día de todos los santos. Y es cuando se ponen también los pibipollos, se pone el altar. Yo adelanté a ponerlo hoy porque vino mi hija de visita que vive en el DF y casi no puedo acuerdar. Y esta fecha fue que lo puse hoy. Pero el día uno es el día de todos los santos y el día dos, día de los fieles difuntos, que entonces se pone pan de muerto con chocolate, con su café, se le llevan flores al cementerio y en el cementerio se hace la misa. Pues eso es el altar y muchísimas gracias por ver mis tutoriales. Les daré un gran abrazo.